No, va a ser un partido difícil obviamente sabemos que Tigres en su casa siempre se hace fuerte pero ya nos ha tocado ganar allá, ya nos ha tocado competirle de tú a tú entonces vamos con esa mentalidad de traernos esos tres puntos que son importantísimos para las aspiraciones que tenemos para ponernos y colocarnos en una mejor posición y pues lo estábamos trabajando la semana obviamente lo de la actuación redonda lo venimos trabajando desde hace mucho no se nos ha podido dudar como quisiéramos pero esperemos que el fin de semana así sea pues es muy válido, sabemos que la gente siempre desea que nosotros estemos arriba por muchas circunstancias no hemos podido redituarle todo ese apoyo que nos han brindado y sigue yo lo que sí te puedo decir es que nos preocupamos por lo nuestro como bien lo dices tú quisiéramos estar en una posición mejor lastimosamente no es así pero nos tenemos que enfocar en el presente en lo que está ahorita vamos a tratar de de sacar puntos estas últimas dos jornadas y colocarnos en una mejor posición y estar dentro de los de los calificados ya estando en liguilla se igualan las circunstancias y no importa qué posición en la tabla tengas vamos a estar a la par y tratar de pelear de tú por tú con quien sea no importa no importa no importa Gracias por ver el video.